De camino acá me encontré este río, creo que este río es el mismo que pasa por el río Pacuart pero acá estamos evidentemente mucho más arriba y nada más vean el caudal que tiene, enorme, que sin duda van a tener que verlo porque está demasiado lindo, nada más vean qué belleza. Gracias por ver el video. Bueno estando acá les quiero contar que hoy decidí venirme a dar una vueltita después de un semestre exageradamente de miércoles para todos los que me conocen, un gusto saludarlos y para los que no, bueno yo soy Sebastián Barrios, como les dije vengo saliendo de semestre y decidí venirme a darme el primer tourcito acá en un pueblo muy alejado pero como todos los pueblos alejados siempre guardan su más grande tesoro y nada más vean, voy a mostrarles por acá un poquito, creo que acá se ve, allá se ve y ya está. Ya casi vamos para allá. De hecho ha sido un poco difícil llegar hasta acá porque el camino es un toque complicado, que vinimos de una moto que tal vez no es como la adecuada para esos caminos pero aquí vamos. Ya llegamos, nos faltan que como unos 400 metros creo. Este pueblo acá se llama San Luis Morete, queda aproximadamente como a una hora del centro de San Isidro, lo que llamamos el centro pues. La verdad que sí queda un poco complicado llegar pero la verdad es que vale la pena. Aparte que el paisaje es demasiado lindo, más atrás se puede ver la cola de la ballena y todo esto del parque. Esta es la segunda vez que vengo yo a esta casarata pero imagínense que es la única catarata que conozco. De hecho es parte por lo que decidí hacer este viajecito porque la verdad tenía mucho de no ir así por estos lados ni estar como rodeado de esa naturaleza que uno tiene tan cerca y que a veces no aprovecha. Ahí vemos al hombre, el chofer, todo cansado ese hombre. De hecho también les iba a decir que este mismo camino que vamos hacia la catarata se puede llegar hasta ahorita según me han comentado gente de por acá. Bueno creo que hasta ahorita las casi dos horas de viaje creo que sí han valido la pena. Nada más vean a mis espaldas lo que está y ahora un poquito más de cerca. Nada más vean qué belleza. Vamos a ver. Estamos que como a 250 metros de la catarata que ya se escucha bastante. Bueno aquí después de una larga caminadita creo que era un poquito más de 250 metros como dije pero la verdad como les dije venir hasta acá si vale la pena. Ya estamos exactamente hasta enfrente de la catarata. Ya nada más nos falta entrar un poquito hay un trillito que hay un camino y ya llegamos. Ahora me encuentro exactamente en el puente que es para el agua de la catarata. Demasiada agua. Y exactamente acá es por donde hay que es para llegar hasta la catarata debajo. Y ahora sí acercándonos mucho más a lo que es la catarata. Se siente demasiado demasiado la humedad. Cae demasiado demasiado sereno. Pero ya por fin logramos llegar. Y nada más vean. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya para terminar quería decirles que contar de Notting. No se imaginan lo feliz que me siento de haber venido acá y disfrutar de esta maravilla. Es increíble. Está bastante lejos pero la verdad que vale la pena venir a darse la vuelta y lo vale y lo vale. Creo que acá en Pérez hay bastantes lugares que son demasiado hermosos como este. Tal vez más adelante voy a poder compartir los otros videos igual a este. Espero poder hacerlo. Muchas gracias.